20 años después, continuación de Roberto por el buen camino. Descubre una historia que despierta conciencia y nos enfrenta a la realidad del crimen organizado y a la resiliencia humana. Han pasado 20 años desde el trágico caso de Tuti, un joven infractor resocializado que perdió la vida en manos de la pandilla. Su historia conmovió a la sociedad y fue catalizador que dio vida a la Fundación Roberto por el buen camino. Durante dos décadas esta organización ha trabajado incansablemente para brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo a jóvenes en riesgo social. A pesar de enfrentarse a numerosos obstáculos, han logrado avances significativos y las estadísticas respaldan su gestión. Sin embargo, el éxito de la Fundación representa una amenaza para aquellos que promueven la violencia y la delincuencia. Ahora la continuación de Roberto por el buen camino les brinda una oportunidad a esos jóvenes de inspirarse en el ejemplo de Roberto. Rechazar la violencia y buscar soluciones pacíficas para los problemas sociales. Esta nueva entrega nos enfrenta una vez más al odio y la venganza, pero también a la paz y al perdón. La historia nos desafía a reflexionar sobre el camino que elegimos como sociedad y nos recuerda que la verdadera respuesta está en nuestras manos. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta poderosa narrativa que nos invita a construir un futuro más seguro y prometedor. Adquiere tu ejemplar de Roberto por el buen camino, parte 2, 20 años después. Únete al movimiento hacia un cambio positivo de nuestra sociedad. La respuesta está en nosotros. Juntos podemos hacer la diferencia.